La esposa de Adrián. Vero, gracias por atendernos. Buen día. Hola, Ari, buen día. Adrián Albanese. Sí, sí, sí. La pizzería, de hecho, se llamaba así. Sí, sí, sí. Don Albanese, de Adrián Albanese, es lo que, bueno, por lo menos creo que... Sí, no hay problema, no hay problema. No, por favor, Vero, no. Si venimos hablando del tema desde el lunes, ya hemos hablado con tu cuñado, con el hermano de Adrián, y además tenemos a nuestro colega Martín Narducci que cubre el caso porque además vive en la zona y me ha hablado muy bien de ustedes y también de las ricas pizzas que hacía Adrián. Bueno, ayer hubo un detenido. ¿Vos sentís que es para calmarlos o realmente considerás que esta persona que fue aprendida tiene que ver con este asunto? No sé, aparentemente ayer, bueno, en Facebook, no sé, le di algunas fotos de estos tres individuos que tienen que ver con la cámara que estaba en la pizzería. Al detenido yo, a mí oficialmente no me avisaron nada y por otra parte no se ve la cara, así que no sé. Claro, sabemos que en Villa Diamante hubo un operativo, siempre lo hemos visto de espalda a este muchachito, al que le dicen el negro y que se llama Nahuel Ignacio Rodríguez y lo que dicen es que supuestamente le encantaron prendas como las que habría usado de esa noche trágica. Claro. Pero no sabemos más que esto, ¿no? A vos no te han dicho nada adicional a lo que yo te menciono. No, no, lo único que se ve también, hay un video que está circulando que tiene que ver cómo ellos se roban el forca blanco. Claro, exactamente, porque ellos venían aparentemente de un rally de lectivo y lamentablemente hicieron escala en el boliche de ustedes. ¿Vos esa noche estabas en casa? Sí, estaba en mi casa con el bebé, sí. Claro. ¿Y solías quedarte despierta esperando que volviera Adrián? ¿Esa era la rutina? Sí, sí, todos los días cuando llegaba después de cerrar, sí. Compartíamos unos mates y había quedado que venía para eso. Claro, habitualmente un sábado a la noche, que es una noche fuerte, ¿a qué hora volvía? ¿Volvía más tarde? Sí, yo ese día me había quedado dormida y cuando me desperté eran como las 3 o un poco más y no lo encontré y me resultó extraño. Yo prendí las cámaras, yo desde mi casa monitoreaba. Ah, vos desde tu casa monitoreabas la pizzería. Sí. ¿Y qué observaste? Es que cuando veo, veo que había mucho movimiento todavía en ese horario y lo llamo Adrián y no contestaba y recién ahí se pudieron comunicar conmigo. Y ahí te manifestaron 3 de la mañana del domingo lo que había sucedido. Sí, vinieron a casa y bueno, sí, pasó eso. Pasó eso. Tengo entendido que afortunadamente la pizzería, dentro de la situación actual, que no es próspera, pero la pizzería andaba bien, que Adrián estaba satisfecho con este local, ¿no? Sí, Adrián trabajaba muchísimo. Adrián trabajaba de domingo a domingo y abría desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. Eso, a ver, no sé si le iba bien, pero el trabajo lo sufrió simplemente. Claro, claro, claro. Y bueno, esto no fue justo. Absolutamente. Cuando en muchos lugares dicen él no se resistió, yo pensaba, ¿y si se hubiera resistido qué? Claro. ¿No? No, pero aún además en este caso. Para que le robaran, para que le quitaran la vida, Ari, esto no puede ser. No puede ser. ¿Cómo? Yo tengo un bebé de cuatro meses. Esto es una locura. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Alguien se tiene que hacer cargo porque no es solo esta persona que le disparó. No es solo eso. Alguien nos tendría que haber cuidado. ¿Había quejas de que la zona es muy oscura y que los oyentes que no se siguen desde esa zona dicen que no hay presencia policial? No, de hecho, Adrián tenía un grupo de WhatsApp con los vecinos y se cuidaban entre ellos con las cámaras, como Adrián tenía cámaras adentro del local, y había puesto una cámara también sobre la calle Peña, que da las vías y es bastante oscura. O sea que lamentablemente, si bien nunca hubiera pensado él en este final trágico, él sospechaba que había que cuidarse mucho porque la zona era peligrosa. Por eso tanta cámara y tanta precaución, ¿no? Sí. Sí, también en esto, cuando uno empieza a pensar una cosa y la otra, alguien decía, ¿por qué no pagó una persona que estuviera ahí cuidando? Y nosotros tenemos que pagar para que nos cuiden. No, no, ya no, por supuesto. Ya es insólito que tenga que poner todo un sistema de cámaras, que vos tengas que monitorearlo desde tu casa. Cámaras, armas, todo, todo. Todo. Vos sabés que es terrible como él ha fallecido y vos lo sabés mejor que nadie, lo vas a padecer por mucho tiempo, de por vida, pero hay todo un símbolo en la manera en que muere Adrián, ¿no? Este, porque se habrá puesto nervioso, se habrá batatado como cualquiera de nosotros cuando nos ponen un arma, pero esa alianza que él no se puede quitar es todo un símbolo, ¿eh? Sí, es un símbolo. A ver, yo... Adrián iba siempre al frente. Yo no, la verdad es que a mí no me dejan ver el video de cómo fueron las cosas, si fue así. A mí cuando esa noche me dicen, yo ahora te digo qué pasó con Adrián, yo pensé que tal vez se había peleado con alguien o había... Adrián era muy fuerte. Pero bueno, estos delincuentes, estos cagones le dispararon. Esa es la única forma. La única manera de vencerlo fue. Sí. Sí. Bueno, yo espero que, por supuesto, en el único ámbito humano donde algo se puede hacer, que es el ámbito de la justicia, se corrobore que este individuo que han detenido tenga vinculación con el episodio y que se identifique además al autor material, al cobarde, como vos decís, que le disparó a tu marido. Vuelvo a repetir, yo no sé, porque a mí no me informaron nada, pero por cosas que leí tenían antecedentes. Y habitualmente es así, es lo que más indigna, ¿no? Claro, claro. Te mando un beso muy grande y disculpame por estos minutos de así de... Por un lado sé que es de descargo, pero por otro lado revivir algo tan horrible sé que cuesta mucho. Gracias, ¿eh? No, gracias a vos porque necesito que esto se haga cada vez más conocido para que no quede en la nada. Gracias, Ari. Un beso grande, mi amor, un beso... ¿Cómo se llama la criatura de ustedes? Salvador. Bueno, que sea el salvador espiritual del resto de tu vida, que te pueda, sin reemplazar a Adrián, que te pueda acompañar para siempre. Un beso grande, Vero. ¡Gracias! Chico